¡Ay, Dios mío! Van a apresarme Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Pues dicen que me está buscando pa' pillarme en pisadía Porque dicen que vendí la esencia del guaguancó Y ahora quieren demandarme pues la esencia los manchó ¡Ay, Dios! Van a encerrarme Avísame pa' esconderme cuando llegue la perrera La jara me está buscando pa' encerrarme en la princesa Pues Juana Peña me acusa que yo la estoy maltratando Y ahora está agonizando porque yo le di una tonta Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Pues dicen que me está buscando pa' llevarme a pisadía Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Dicen que mate al caballo De ese pobre caraballo Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía La juana Peña me acusa De que yo le di una tonta que trumba Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía La juana Peña me acusa Eh, María, María Avísame, avísame Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Dicen que vendí caballo Dicen que vendí caballo de ese pobre caraballo Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Avísame, avísame Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Cuando llegue el policía Avísame, avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Pues dicen que vendí caballo de ese pobre caraballo Dicen que todo lo manchó Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Avísame, avísame, avísame Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía Avísame pa' esconderme cuando llegue el policía